En el Parque Central de la Antigua Guatemala se encuentra una placa de bronce, un símbolo del aprecio de la sociedad aguacatera californiana en reconocimiento de la gran contribución de Guatemala al desarrollo de la industria del aguacate. ¿Cuál es el origen de esta placa? Todo empezó en 1916 con Wilson Popeno, explorador de cultivos hortícolas tropicales, educador e innovador. En su juventud, se había dedicado a producir retoños de aguacate en el vivero de su padre en Altadena, California. Su pasión le llevó a Guatemala, en búsqueda de los mejores aguacates del lugar. Entre 1916 y 1917, Wilson envió muchas semillas y brotes de aguacate de Guatemala a Washington para ser distribuidos por California y Florida, dos estados con tierra rica y un sol sublime para favorecer la producción. Esta no fue la última visita de Popeno a Guatemala. Su meta era clara, reproducir y desarrollar una industria aguacatera floreciente. De esta primera vez, identificó 23 clases diferentes de aguacates de primera calidad. Regresó a Guatemala en 1919 y muchas veces más para seguir descubriendo y compartiendo semillas. Con el tiempo, la bella ciudad de la antigua Guatemala se convirtió en su hogar. Mientras tanto, en California, Rudolf Haas patentó un aguacate diferente, pequeño y de buen sabor que hoy se disfruta alrededor del mundo. Es muy probable que el famoso aguacate Haas provenga de algún injerto con semillas de la raza guatemalteca enviadas por Popeno. La Asociación Aguacatera de California nombró al aguacate Haas junto a los aguacates guatemaltecos Naval, Lion y Benic entre los más apreciados. Gracias a estos aguacates y a instancias de Wilson Popeno, se otorgó la placa a Guatemala en 1946 como agradecimiento a todo el material genético que él y otros exploradores mandaron a Estados Unidos. Siendo una de las figuras más influyentes durante el siglo XX en la agricultura, Popeno se convirtió en miembro del Salón de la Fama de la Principal Organización Mundial de Científicos Hortícolas. La declaración de este reconocimiento afirma que su legado trasciende el tiempo, la geografía y la cultura y lo consolida como un visionario que abrió senderos a través de valles y montañas para dirigir la popularización global de su amado aguacate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!